Andele, los brillantes y señor Los éxitos siguen con el famoso lado De la organización de los padrinos de la confía Suena de bonito Un día como cualquiera Nunca quitaré la fecha Considimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con la simple mirada comenzaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Por ti vuelvo a creer Ahora solo son tus labios Que enciende mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Motívate, 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 motívate Para la vida solidaria Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Otra palabra amor Tiene otra dimensión Que inuchitiva el cielo por los dos Ahora todo está tan claro Es aquella que yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Por ti vuelvo a creer Ahora solo son tus labios Que encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a mí Ya se va Hasta Guadalupe del reglín de Oaxaca Para mis dos amores Yasmín Espinosa Y Jesús Guzmán De parte de Giovanni Guzmán ¡Opa! Otro éxito De Rudy De su chiquita Leti Organización Patentos de la cumbia ¡Suave! ¡Chazumá!